Resolveremos aplicando el método de aspa simple, para ello tiene que estar así en ese orden, primero el que tiene la variable con el exponente 2 y al final el que no tiene x. Ahora, x a la 2 se descompone como x por x porque x por x es x elevado a la 2. Ahora, el número acá, dos números que multiplicados te de 90 y que su suma o su resta te de el 1 que está al medio, por ejemplo 9 por 10 es 90 y vemos que si es que lo restamos, 9 y 10 queda un 1, ¿verdad? Entonces, falta el signo, ahora dos signos que multiplique y de menos, puede ser más por menos o menos por más. ¿Con cuál nos quedamos? Como al medio está con más, entonces le vamos a colocar el más al mayor de ellos y el mayor es 10, así que acá viene el más y acá menos porque más por menos, menos. Listo, ahora para comprobar que todo ha sido elegido bien, se multiplica en diagonal. Esta diagonal más 10 por x acá, la otra diagonal x por menos 9, más 10 menos 9 es más 1, más 1x, o sea más x, y es lo que está al medio. Salió exactamente igual, así que copiamos de frente. x menos 9 igual a 0, o ahora la segunda fila, igualito, x más 10 igual a 0. Menos 9 va a pasar para el otro lado y cambia de signo a más 9 y más 0, 9. Más 10 pasa como menos 10. Suma o restas con 0 del mismo número y listo, dos respuestas.